Hola, hola, ¿qué tal estáis? Soy Alberto de Ferretería El Shorts. Aquí me tenéis con una nueva entrega de Hablemos de Navajas y vamos a proceder a realizar una apertura de pedido. Se trata de la marca Kudeman y como ya avancé en un short que hicimos, pues aquí tenéis este paquetito. Tenemos aquí la navaja preparada, navaja de la marca Kudeman. Siempre que abrimos un pedido lo hacemos con una navaja de la propia marca y nada, pues lo dicho, sin perder más tiempo, vamos a proceder a la apertura. Vamos allá. Como siempre digo, lo que sale se va a quedar. No hacemos edición y entonces si meto la pata en algo, pues lo siento mucho, pero hoy se va a quedar. Sobrecito con factura, que esto no nos interesa, lo vamos a dejar aquí y bueno, voy a pasar a ir depositando aquí todo lo que nos ha llegado. Son en parte reposiciones y en otra parte, pues novedades, porque en el anterior pedido que hicimos, lamentablemente, no estaba disponible. Entonces, para no hacer una espera de todo el material que tenía pedido, pues ya dijimos, oye, pues estas novedades, como os digo, vendrán en el siguiente pedido. Y nada, pues tienen que venir aquí y bueno, con mucha ilusión de verlas, porque la verdad es que son unas cositas muy cucas. Muchos de los que sois seguidores de Kudeman, me imagino que ya sabréis a qué me estoy refiriendo. Pienso que estas de aquí son las novedades, entonces esto lo vamos a dejar para después. Bueno, vamos a ver qué nos ha llegado por aquí. Hemos hecho unas reposiciones de esta mini Pandora, que ha funcionado muy bien. Hemos traído tres nuevas piezas, porque se ha vendido todo muy rápidamente. Y se trata, pues como ya hicimos en un vídeo anterior, de la mini Pandora. Como habéis visto, siguen llegándome etiquetas nuevas de estas coleccionables, porque la verdad es que están chulísimas, ¿eh? Esto sí que es aleatorio, entonces, pues puede tocar cualquiera de los diferentes modelos que nos están llegando. Bueno, ya conocéis la mini Pandora, en un vídeo anterior salió. Es esta preciosidad, con los separadores blancos y este material que se escribe Juma y se ve que se pronuncia Juma. Por eso un suscriptor me lo dijo. Y bueno, yo como veía escrito Juma, pues Juma. No, se pronuncia Juma. Este material sintético durísimo y la verdad que especialmente atractivo. En color marrón. Pues ya tenemos una parte de esto. Y, pues nada, tres piezas. Vale, aquí tenemos también el modelo Yoda. Que también creo que es una reposición también en Juma. ¿Vale? Mirad, otra etiqueta diferente. Bueno, pues vamos a... Por si es la primera vez que veis el vídeo y no habéis visto la anterior, que sí que lo mostraba. Pero bueno, el Yoda chulísimo también. ¿Vale? Con el mismo tipo de Juma. Y con los separadores en blanco. Que yo creo que es un acierto, ¿eh? Por parte de Kudeman. Me parece un acierto total. Haber puesto los separadores en blanco. Me encanta. Vamos a dejarlo aquí. Aquí tenemos otro Yoda. Y esto es otro acabado. J-V. Ah, vale. Pues nada. Este en el otro anterior pedido se ve que o no había o no lo pedí. Y es con el mismo Juma, digamos. Que ya os enseñé el modelo Kaiman. El verde. Pues bueno, pues el Yoda también en verde. Vale. Fijaos. Separadores, en este caso negros. Y bueno, pues... Una pieza que esto es un... Un caprichito tremendo. Bueno, la funda siempre a juego. Cuando viene con el Juma marrón, pues funda marrón. En este caso, separadores negros. Pues la funda en negro. Y el pespunte a juego con las cachas. Aquí me viene una Pandora. Que me va a venir muy bien. No me acordaba que esta... Pues la tendrían falta si la he pedido. Fijaos. Pandora en olivo. Y me va a venir muy bien. Para que la veáis. Junto a la mini Pandora. Que bueno. Denominamos mini Pandora. Porque si la comparamos con la Pandora. Que es un tanque de navaja. Es mini. Pero realmente... Fijaos que... Aunque la denominen mini. Pues... Ya te digo, es mini. Porque la comparamos con la otra. Pero... Tiene un tamaño muy, muy adecuado. Vale. Vamos a ir apartando. Vale. Vale. Esta también me la voy a dejar para después. Y vale. Aquí tenemos... Vale. Esto es un MT4. Etiquetita. Coleccionable. Muy chulas. Esto es una navaja. Que la teníamos cuando la recibí. Fallaba un poquito. Tenía un poquito de holgura. Vale. Vale. Ahora está perfecta. Es una cosa de... De Kudeman. Que me han solucionado bastante rápido. Cuando yo recibí esta MT4. Pues... Vi cierta holgura. Tanto lateral. Como frontal. Y bueno. Pues nada. Lo dije. Y me dijeron. Nada. No te preocupes. Mándamela. Y bueno. Me la han mandado. No sé si es la misma reparada u otra. Pero me la han solucionado. Creo que es la misma. Solucionado el problema. Pues la habrán ajustado de nuevo. Y fijaos. Ahora. Este bloqueo trasero. Como funciona ya. A las mil perfecciones. Y ahora ya sí que no hay ninguna holgura. Entonces. Pues eso. Una MT4. Una navaja contundente. Y bueno. También va a ser un adelanto. Para lo que se nos avecina. La dejo aquí. Sus cachas de mi carta en negro. Y su funda también. Las fundas de Kudeman. Ya sabéis que son espectaculares. Y ahora sí. Vamos ya. Con las novedades. Vamos a empezar por esta. Que me tenía intrigado. Esta. No la pedí en la otra ocasión. O no había. Es que no recuerdo. Cuando pedí el caimán. ¿Vale? Y esto está pues bastante acorde. Con el otro cuchillo que ya visteis. Que era el modelo caimán. Y se trata del modelo piraña. O pirana. Este no lleva. Pues mira. Este no lo han puesto. No lo han puesto pegatina. Qué curioso. Pues bueno. Va sin pegatina. Esto lo comentaré a la casa. Que me dé algunas pegatinas. Por si vuelve a ocurrir esto. Porque yo creo que debería llevar su sticker. Fijaos. Qué cosa más atrevida. En este caso nos viene un Yuma azul. Y bueno. Pues es un cuchillo. De pequeñas dimensiones. Pero es espectacular. Y pese a lo extraño. De su forma. De su empuñadura. Fijaos. Que se me adapta a la mano. Perfectamente. Está súper bien diseñado. Fijaos aquí. Esta hendidura que tenemos aquí. Cómo me va todo al sitio. O sea. Muy bien. Es una pieza muy curiosa. Pese a su reducido tamaño muy contundente. Fijaos el lomo. Es totalmente enterizo. Esto tendrá un espesor. Por lo menos de 5 milímetros. Un vaciado parece que esto es plano. Con una mesa aquí. Un falso contrafilo. Y oye. Esto para hacer trabajos. Así de corte. Se puede hacer con muchísima precisión. Porque es que se me acopla en la mano perfectamente. ¿Qué deciros de esta pieza? Pues bueno. También es una serie numerada. Por ejemplo. Este es un número 60. 0060. Y guión 24. No creo que sea una serie limitada. Pero sí numerada. La colaboración con Opus Knives también. Como el caimán. Y bueno. Pues sí. Aquí lo tenemos lo de Opus. Junto al logotipo de Kudeman. Ya me pondréis en comentarios. Si queréis que hagamos una. Una revisión. De esta pieza. Y bueno. Pues. Una pieza guapa e interesante. Y ya vamos. Terminando el vídeo. Y vamos con las últimas piezas. Que es el modelo 332. JA. JV. Y JM. Y bueno. Va en esta cajita. Estrechita. Porque aunque lleve una fundita. Incluida. Es este tipo de funda. Bueno. Aquí nos vienen. Los dípticos estos. Que bueno. En este caso han venido dos. No sé por qué. Será un fallo. Porque normalmente debería llevar uno. Y bueno. Vamos a lo interesante. Esta pieza. Nos va a hacer referencia a esta. Pero en un tamaño. Pero en un tamaño mini. Y bueno. Esto es que le tenía muchas ganas a esta navaja. Ya la había visto. Pero no la había tenido todavía en mi mano. Y esto bueno. Esto es un capricho. Un caprichito de navaja. Vaciado plano. Vaciado plano. Apertura con uñero. Las cachas de Yuma. En este caso azul. Que es muy bonita. Con los separadores en rojo. Es una navaja de pistón. Y bueno. Una auténtica. Un auténtico juguetito. Que cosa más bonita. Creo que anda sobre 5 centímetros la hoja. Y bueno. Pues es una preciosidad. Nos la envían con esta funda de Sky. Con el detalle de que han puesto el pespunte del mismo color que las cachas. Pues nada. JA. Pues. Claro. Azul. Vamos con la JV. Que. Pues va a ser verde. Si ves. Normalmente tiene que aparecer un. Aquí tampoco nos vienen pegatinas. Es que de algunos modelos no van. Yo creo que aquí sí que debería haber ido. Ya se lo comentaré. Que me mandan unas cuantas. Y bueno. Pues lo mismo. Pero. Claro. El modelo JV. Pues. Yuma. Verde. Fijaos. También. Estas escamas. Tipo. Que parecen así. De como. De un dragón. Y. Mismas características. Que el azul. Por supuesto. Y bueno. Pues. Una preciosidad. Modelo MT-10. Y vamos con el último juguetito. Que va a ser. Pues. En marrón. XIJM. Pues. Marrón. Y nos encontramos. Lo mismo. Su fundita de Sky. Pespunte. En este caso. En marrón. Bueno. Estaba plastificada. Vamos a quitar el plastiquito. Y bueno. Pues lo mismo. Este. Un poquito aceitadita. Pero. Fijaos. Que pasada. Con sus. Liners. O separadores. En blanco. Y una. Una maravilla. Ya os aviso. Que el Yuma. Pues. Las aguas. Y este tipo de escamas. Pues. Hay variaciones. Pero son todas. Super bonitas. Y bueno. Pues tres juguetitos. Que les tenía muchas ganas. De tenerlos. Aquí en la tienda. Y que seguramente. Tengo que ir ya. Reponiendo. Porque ya he recibido demandas. De acuerdo. Y nada. Me voy a poner. Ahora enseguida. Hablar con Kudeman. Para preparar. Otro pedido más. Bueno. Pues este es todo. El pedido. Aquí tenéis. Este. Este bodegón. Precioso. De las maravillas. Que nos tiene acostumbrados. Kudeman. Bueno. Momento de despedirnos. Espero que hayáis disfrutado. Hayáis pasado un buen rato. Como siempre os digo. Pues. Suscribíos al canal. Utilizad comentarios. Y. Dadle like. Nos vemos muy pronto. En próximos vídeos. Hasta pronto amigos. Chao. Chao.